Vale, hay ropa... ¡Ay! ¡Joder, qué coño era eso! ¡Hola, chepa! ¿Cómo va? Soy Chubney y hoy estamos jugando a Lunacy. Y bueno, esto es un nuevo juego de terror indie que todavía no ha salido porque esto es una demo. Lo que vamos a probar es una demo. El juego está todavía en desarrollo y que vamos a poder disfrutar aquí en el canal porque los desarrolladores han tenido la amabilidad de pasarme una pequeña demo que no está abierta al público. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención. Tiene una pintaza que te cagas porque vamos a tener que controlar a un niño que se llama Elijah, que se va con su madre, se muda con su madre a una casa nueva. Y por lo visto, en la casa ocurre un montón de movidas. He visto un poquito el trailer, he leído la descripción y digo ¡Madre mía! Esto tiene que dar miedo, pero de verdad, tío. Tiene que dar miedo de verdad. Y el juego, una vez que lo abre, se ejecuta. Es decir, no tiene menú, no tiene nada. He apuntado los controles que vienen en un pequeño documento de texto y ya está. No sé nada más. Así que vamos a probarlo porque tiene una pintaza que te caga. Así que venga, vamos a darle caña para ver lo que pasa. A ver. Vale, acabamos de abrir el juego ahora mismo. Lo acabamos de abrir. Y yo no sé si lo habréis escuchado. Me parece que no. Porque he tenido que darle rápido, rápido, rápido porque el juego empieza ya. El juego ya ha empezado. Vale, se está abriendo una puerta. Vale, empezamos ya. Empezamos ya. Tengo los controles apuntados en un papelito. Vale, a ver. Voy a desaltar con esto. Vale, está muy oscuro, ¿eh? Está muy, pero que muy oscuro. Esto ya no sé si va a haber una linterna por aquí. Madre mía. Esto está muy oscuro. Y por lo visto, es lo que pone la descripción. Y ocurren un montón de movidas raras en la caja. Coño. ¿Ya empezamos con los sustitos? Vamos a ver. Si se supone que estamos con nuestra madre... O sea, los ruidos tienen que ser de nuestra madre, ¿no? A ver. Aquí hay un interruptor. Pone... Eh... ¿Puedo encender el interruptor? ¡Hostia! Vale. Vale, terror psicológico. Bien. Son los ojos que me molan. Vale. A ver. Eh... ¿Puedo hacer zoom? ¿Puedo hacer algo? Eh... No puedo hacer nada. Quiero encender... Vale. Vale, vale, vale. Con E encendemos. Vale, con E encendemos. Y ya vemos un poquito más. Porque vaya tila, macho. Es que está muy oscuro todo. Vale. Aquí hay un montón de cuadros. Madre mía, es que... Pero... Cuadros... Son muy pero que muy bonitos, eh. A los ladies of fear, pero que te cagas, macho. A ver. Vamos a inspeccionar la casa. ¿Podemos correr? O no podemos correr. A ver. ¿Podemos correr? Corre muy poco. Como siempre en los juegos de terror. Corriendo poco. A ver. ¿Hay algo aquí en la ventana? Vale. Aquí hay algo en la... En la ventana. Aquí hay un papel. Pero no lo puedo coger. No. No lo puedo coger. Vale. A ver. Aquí tenemos un mueble. Vale. Aquí ni nada. Se ha roto esto. Esto es lo que se ha oído romperse. Esto es lo que se ha oído romperse. Vale. Vale. Aquí hay... ¿Esto qué? Vale. Aquí hay la... Esto son las llaves de un coche. Vale. Las puedo coger. Vale. Aquí hay una carta. Y para coger la carta es... Eh... ¿Con el click? No. Con E. Vale. Cogemos la carta con el ratón. Vale. Y para mirar la carta... ¿Cómo es? Zoom inspeccionar. A ver. Si puedo mover la carta. No puedo moverla. Pone septiembre de 1990. Querido diario. Vale. He movido la nueva casa. Hace dos días. Vale. Hay muchas habitaciones. Vale. Pero el anterior propietario... Vale. Que estaban cerradas. Los animales están atrapados allí. Porque se oyen sonidos. Viniendo de la noche. Probablemente la llave de mi madre... Abrirá las habitaciones ocultas en algún lugar. Vale. Para intentar encontrarlos. Cian y Laiya. Vale. Y soltamos la carta con el botón medio del ratón. Vale. Eso es al OPT. Bien. Vale. Acá hay otra carta. No, no, no. Esta no. Quiero mirar esta de aquí. ¿La puedo coger? Vale. Puedo cogerla. Pero no la puedo... Ah, sí, sí, sí. Haciendo zoom. Podemos hacer zoom. Con el clic derecho. Vale. 10 de septiembre del 1990. Querido diario. Vale. Me siento tan sola. Tan solo. Mi madre trabaja mucho. Desde que nos mudamos. Vale. Cada noche viene tarde. Y ya puedo... Vale. Se oye en la cocina. Después de que entre en mi habitación. Puedo sentir su beso en mi frente. Y algunas veces... Vale. Está en mi cama. Vale. 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 Hecho de menos los días anteriores. Mañana no dormiré. Un fuerte abrazo. Ah, que quiere un abrazo de su madre. O sea que su madre trabaja un montón y el niño le ha hecho un montón de menos. A ver. Aquí hay un papel. ¿Esto lo puedo coger? Fibonacci Sequency. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Vale. Fibonacci Sequency. ¿Esto qué es? ¿Es un puzzle que tenemos que recordar? Vale. Pues sabemos que en esta habitación hay un código que se llama Fibonacci. ¿Aquí hay algo en la cesta? No. Nuestra madre creo que... ¿Esto qué es? ¿Qué se enciende? Ah, que si nos quedamos al lado se apaga y se enciende. Vale, vale, vale. ¿Podemos abrir la puerta? Puerta. Está cerrado. No podemos salir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A ver. Tenemos esto. Zoom para inspeccionar. Hacemos zoom. No podemos hacer zoom. Quiero abrir la puerta. Vale. Con Q abrimos la puerta. Podemos abrir. Vale, vale, vale. Con Q abrimos la puerta. Bien. Vale. Yo ya a nuestra madre haciendo cosas en la cocina, creo. Pero esto está muy oscuro y yo no sé si va a haber linterna por aquí. Vale, por aquí hay luz. Mamá, ¿estás por ahí? Joder, macho. Hostia, recuerda mucho al PT esto, eh. Vale, acá hay un cuarto de baño. ¿Puedo entrar? Abre. Pero abre, abre, abre. Mierda, no puedo entrar. No puedo entrar en el bate. Madre mía, como sea como en el PT, nos vamos a cagar vivos. A ver, Q. A ver, Q. No, no, no puedo entrar. El bate está atorado. Y hay un montón de cuadros por las paredes. Vale, ¿podemos correr? Vale. ¿Puerta? Vale, esta puerta está cerrada. Esta también. Vale, sigue para adelante, sigue para adelante. Abre. No. Vale, acá hay un cajón. Pero aquí no se puede abrir. Vale, ¿puerta? ¿Puedo abrir? No puedo abrir. No puedo abrir. Igual tenemos que encontrar una llave por ahí o algo. A ver. Ya para adelante. Vale, acá hay una rejilla de... Un montón de cuadros. Más raro. Pero no puedo entrar en el bate. No puedo entrar. Y se oye algo dentro. No, en el bate no podemos entrar. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Bien. A ver, a ver, a ver. Tira por aquí. Cuadro. No se ve nada. Necesito una linterna, pero ya. Vale, allí más luz. ¿Puerta? ¿Puedo abrir? No. A ver, a ver. Tira para acá. Es que estas cosas hay que jugarlas de noche. Yo no sé cómo estaréis vosotros, Chalfa. Pero yo estoy aquí de noche y solo y a oscuras. Madre mía. Vale, se oye un ruido. No, no, no. Esto no se puede hacer nada. No, no, no. ¿Esto se puede abrir? No, esto no se abre. Esto no se abre. Igual vamos a tener que bajar. Igual vamos a tener que bajar. ¿Esto se puede encender? ¿Se enciende? No, este interruptor está jodido. Este interruptor está jodido. Y aquí ni más cartas. A ver, ¿esto se puede encender? Se enciende. No. ¡Eh, se cierra la puerta! No, 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 no cierre. No cierre, que si no nos vemos. Abre. Ah, vale, aquí hay luz. Pero abre la puerta. Vale, abre la puerta. O sea, con Q desbloqueamos y abrimos puertas. Vale, aquí hay un teléfono. Madre mía, aquí hay un teléfono. Vale, ¿lo podemos coger? No, el teléfono no lo podemos coger. Hay un periódico. Podemos saltar. Por aquí no se ve nada. Vale, pues igual hay que bajar. Oye, a nuestra madre va... ¿Está cerrando el teléfono ahora? No sé si lo acabamos de ver. A ver. ¿Enciende? ¿Interruptor? ¡Hostia! ¡Cojones ha sido esa mierda! ¿Enciende? Mierda, este interruptor no funciona, creo. Este interruptor no funciona. ¿Teléfono? ¿Hola? Cógelo. No lo coge. No lo coge el teléfono, mierda. A ver, aquí hay una carta. Vale, volveré tan pronto como sea posible. Hasta entonces, por favor, no abra las puertas de enfrente. Ah, no le abre la puerta a nadie. Es que le hace esta habitación hasta que llegue. Vale, llamaré mañana. Para comprobar. Vamos a ver. ¿Cómo que dice que llamaré mañana? Entonces, ¿quién coño está haciendo tanto ruido? ¿No es nuestra madre? Vale, ya me estoy empezando a cojonar. Vale, a ver. Aquí hay luz. Vale, aquí tenemos luz. Vale, a ver. ¿Hay algo por aquí? Está putamente oscuro esto, tío. Está muy oscuro. Vale, aquí hay una mesa. Cuadro. ¿Por qué cojones hay tres platos? Si eso lo vivimos nuestra madre y nosotros. Vale, piano, gramófono. Vale. Vale, está la cocina. Está la cocina y se supone que nuestra madre estaba haciendo ruido en la cocina. Y no hay nadie. Y no hay nadie. Vale, acá hay algo. Acá hay algo. Cógelo. ¿Esa es la llave del coche otra vez? Vale. Otra vez hemos cogido la llave del coche. Vale, 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 vale. Tira para adelante. Y está sonando el teléfono, pero no lo podemos coger. Vale, cuidado. Es que no hay interruptor por aquí. Necesito un interruptor para encender. Es que no se ve nada. No se ve, no se ve. No se ve, tío. No se ve una mierda. Vale, avanza por aquí. Está muy oscuro esto, eh. Esto está muy oscuro. Yo no sé si hay interruptores por aquí. No, aquí ni nada. Por lo menos que se vea. Si no hay un interruptor o una linterna, estamos un poco jodidos. A ver. El teléfono no deja de sonar. El teléfono no deja de sonar. Igual hay que coger el teléfono de la planta de arriba. A ver, ¿puedo coger el teléfono? ¿Hola? No contesta nadie. Vale, lo hemos cogido pulsando E. Pero no hay nadie aquí. Mamá, si estás ahí de hacer el gilipollas. Vale, ¿hay alguien por aquí? Pero es que no hay interruptores, no hay interruptores. Necesito una linterna. Necesito una linterna porque esto está putamente oscuro. A ver. Vamos a tirar por ahí. ¿Por ahí hay luz o no hay luz? Ahora, avanza. 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 ¿Puedo abrir? No, esta puerta está cerrada. Madre mía, que oscuro está esto. Vale, por aquí podemos ir. Igual tenemos que subir arriba. Porque aquí está muy oscuro. O podemos encender o estamos jodidos. No, este interruptor no funciona. Vale, pues sube. Sube, sube, sube. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? Vale, están dando golpes, eh. Y la puerta está abierta. Vale, aquí ha pasado algo, eh. Aquí ha pasado algo y no sé lo que es. Vale. Estos crucifijos no sé si estaban antes, eh. Hemos cogido una llave y yo no sé qué puerta abrirá. No tengo ni idea. ¿Esta puerta se puede abrir? No, no se puede abrir. Vale, avanza, avanza, avanza. Vale, entra aquí. ¿Se puede abrir esto? Creo que sí. Vale, se puede abrir. Vale. Joder, macho. A ver, a ver, a ver. Aquí hay. Vale, está el cuarto de nuestra madre. Vale, hay ropa. ¡Joder, qué coño era eso! ¡Puto maniquí! Vale, se ha marcado. Por ese era el 7, tío. Hijos de puta. Madre mía. A ver, aquí hay una carta. A ver, ¿puedo coger la carta? Fibonacci. ¿Esta es la secuencia? Fibonacci otra vez. ¡Mierda! Espera, suelta la carta. Suelta la carta. Suelta la carta. Pero vamos a ver. Secuencia Fibonacci. Ah, no. Se ha abierto esa puerta de allí. Se ha abierto esto de aquí. Vale, acá hay un montón de maniquí. Vale. Y tenemos que entrarnos. Bien. Vale. Vale, está llorando un niño. Los niños en los juegos me ponen atacado. Vale, tenemos que abrir con Q. Vale, abrimos. Puerta. Hola. Pero si nosotros no tenemos hermanos, ¿no? Pues sí tenemos hermanos. Vale, hola. Vale, aquí hay una carta. Aquí hay una carta. A ver, cógela. Tu madre no es la que te mira y te da besos de buenas noches. Me cago en la puta. Que mi madre no es la que me da besos de buenas noches. Entonces, ¿quién coño, eh? ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay! ¡Ah! Vale. Vale. Tranquilidad. Tranquilidad. Hay una carta en la puerta. Alemán, tío. ¿Hay algo allí? Te oye algo, ¿eh? Te oye algo y no sé lo que es. Está cerrado. Te oye música, ¿eh? Me estoy acojonando por momentos, tío. Qué bueno. A ver. No, no, no. Tenemos que avanzar por esa puerta de ahí. ¿Podemos abrir? Abre. Hostia, ¿te ha cerrado? Tiene que haber alguna forma de salir. Lo único que hay aquí es esto de aquí. Puede tirar. Puede coger o hacer algo con él. Cuadro. Cuadro, cuadro, cuadro. Lo quiero coger. Lo quiero... Se ha oído algo, ¿eh? Se ha oído algo, pero el cuadro no se quita. Se ha oído como si hubiéramos cogido algo. Pero el cuadro no se cae. ¿Podemos salir? ¿O no? A ver. Sí, podemos salir. Vale. Hostia. Vale. Tenemos un montón de maniquí y ahora nos están mirando bien. No nos harán nada, ¿no? A ver. Avanza. 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 ¡Eh! ¡Han dado una palmada! Anda, anda, anda. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Vale. El maniquí caído. Vale. ¿Dónde estamos ahora? Vale. Vale. Por aquí no hay nada. Vale. El pasillo de la izquierda no lo hemos mirado, ¿eh? Aquí tenemos una llave nueva. A ver. Pasillo de la izquierda. Vamos a hacer allí. Aquí estaba el cuarto de baño. Pero no se puede abrir, ¿verdad? No. El cuarto de baño no se puede abrir. Vale. La para adelante. ¿Esta puerta la puedo abrir? No. Esta puerta no la puedo abrir. Ay, mira. El gramóforo me está volviendo loco, ¿eh? Este es lo psicológico. Esto es a los Silent Hill, tío. A ver. ¿Se puede abrir esta puerta? ¿No se puede abrir? No. Esta puerta no se abre. Vale. Entonces ya no sé de dónde ir. Hemos mirado ya la habitación. Hemos conseguido salir. Se ha oído como el sonido de una llave. Se ha oído como el sonido de una llave. Pero el cuadro no se movía, ¿eh? No se movía ni para atrás. A ver. Vale. Vamos por aquí. ¿Hay alguien por aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien? El gramófono estaba abajo. El gramófono estaba abajo. Pero no sé yo si lo vamos a poder apagar. Vale. ¿Hola? Vale. Igual podemos apagar el gramófono para que se quede quieto. Vale. ¿Podemos apagar el gramófono o no? Gramófono, gramófono, gramófono. Apágalo. Ah, hay una carta en la del gramófono. Hay una carta en el gramófono. Vale. Vale. Es just... Ya tú y yo. Ahora. ¿Cómo que tú y yo ahora? ¿Qué dices? Vale. Cogemos la carta. ¿Y qué qué hace? ¿Dónde hay que ir? Vale. En la mesa no hay nada. Joder, macho. Estoy súper acojón ahora mismo. ¿Dónde tenemos que ir? Por favor. El objetivo es inspeccionar lo que está pasando en la casa. Pero es que no sé dónde está nuestra madre. Se pone que está trabajando, ¿no? Por aquí. Hola. Hola. Ni nadie. ¿Interruptor? El interruptor no funciona. El interruptor no funciona. Ni la puerta ni nadie. Veo un columpio. No se ve nada más. Esto es muy pete, ¿eh? Es muy pete esto. Lo único que se me ocurre es volver a nuestra habitación. Es decir, tenemos que volver a nuestro cuarto. No, mira todo. Están todas las puertas cerradas. Y la que hemos abierto ya la hemos visto. A ver. ¿Tenemos que entrar? Sí. Vale. Se ha apagado la luz. Nosotros no hemos tocado nada. Vale. Nosotros no hemos tocado nada, ¿eh? Pero sin luz no vamos a ver una mierda. O sea, aquí. ¿Podemos encender? No. Ya no funciona el interruptor. Vale. Vamos para abajo. A ver qué hay que hacer. ¿Qué cojo? ¡Hostia! ¡Hostia! La madre que me parió. Vale. Vale. Esa es nuestra madre. ¿En serio? La madre... O sea, Lisa del PT es nuestra madre. ¿En serio me lo estás contando? Y se pone a tocar el piano. Perfecto. A ver, a ver, a ver. Esto es música clásica. Mira para adelante. ¿Dónde está? Está tocando el piano. Está tocando el piano. ¿La veis? Vale. Hay que tener cuidado, ¿eh? Nos tenemos que acercar. ¿Mamá? ¿Mamá? Vale, se va. ¿Dónde coño está? ¿Dónde está? ¿Dónde? No la veo. ¿Dónde está? ¿Mamá? No me jodas. ¿Mamá? ¿Hola? No la veo. No la veo. Mamá, déjate ver. Mierda. No se ve nada. ¿Hola? ¿Dónde coño tenemos que ir, tío? Vale, están llamando a la puerta. ¿Hola? Abre. No está. No está. No la veo. ¿Dónde tenemos que ir? Vale, vale, vale. Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso porque había una mujer ahí. Y yo no sé si era... ¿Qué coño era eso? Yo no sé si era nuestra madre. ¿O no? Vale, en el piano no hay nada. Vale. ¿Dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que volver a subir. Vale. Igual tenemos que volver a subir, eh. Vale, sube. 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 Está muy oscuro. Se ha abierto una puerta. 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 Vale, se ha abierto la puerta que tenemos que mirar. Vale. Venga, con los huevos de corbata. Vamos para adelante. Venga, échale huevos. Tira para adelante. Tira para adelante. Está cerrando. No. Pero espera. Ya la teníamos. Mierda, se ha vuelto a cerrar. ¿Y dónde tenemos que ir? Vale. La luz va a ir bien, eh. Se ha abierto una puerta. ¡Ay! Joder. ¿Qué puerta se ha abierto? Necesito un poco de luz. ¿Qué puerta se ha abierto? ¿La del váter? ¿Esta habitación cuál es? Ay, ay, ay. Vale. ¿Esta habitación cuál es? ¿Esta habitación cuál es? Vale, a ver. Aquí hay una carta. Vale. Querido diario. Vale. No puedo ir. Mi madre ha pasado a White House. Vale. Hace dos días. That's what to do. No sé qué hacer. Ella me ha dejado solo. En esta nueva casa necesito ayuda. ¿Cómo que te ha dejado solo? No entiendo nada. ¿Pero cómo te va a dejar solo? No estaba ahí junto. Vale, abre. Vale. Puerta cerrada. Por aquí no hay nada. ¿Eh? Pues no se ha oído. No, no, no. Vale, vale, vale. Abre. Abre. Abre la puta puerta. Vale. Si abre la puerta, bien. Porque hay un montón de notas pegadas a la pared. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pone? Necesito arreglar esto para morir en el pasado. Esto está pasando de verdad. Esa es la única que debería hacer para siempre. There's something out of the south. Vale, it's over. Vale, para de intentarlo. Ella nunca te dejará. Ella siempre estará contigo. Intentar. Vale, no hay escape. Vale, so remind the somewhere if she. Vale, it can be. Ayúdame. ¿Pero qué coño es esto, tío? Ayúdame, ayúdame. Hay un montón de cartas por ahí. ¿De dónde tenemos que ir? No entiendo. Este es el váter. Se oye algo. Se oye alguien respirar, ¿eh? Se oye alguien respirar. ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en su puta madre! Gracias por jugar a la demo. Ahí estaba nuestra madre, tío. Bueno, nuestra madre. Pero vamos a ver. Esto ya se ha terminado. Entonces la demo ya se ha terminado. Entonces lo que ha pasado aquí es lo que yo creo. Lo que yo creo es que Elijah se fue con su madre de verdad a esta casa nueva, ¿no? Pero la madre, la madre no está viva. Es decir, la madre está muerta. Es el fantasma de su madre, creo. Porque él dice que está solo. Es decir, Elijah está en esta casa solo con el fantasma de su madre. Pero vamos a ver. Entonces, los ruidos, las cartas, los mensajes. Entonces, ¿qué cojones era todo eso? Es decir, la madre tocaba el piano. La madre estaba haciendo la comida en la cocina. No entiendo, tío, ¿qué ha pasado aquí? Yo no sé vosotros lo que pensaréis. Charpas de la película si queréis abajo en los comentarios. Pero esto tiene miga, ¿eh? Esto tiene miga. Y como me han dicho los desarrolladores, que son solamente dos personas haciéndolo. Y la verdad es que este juego pinta muy, pero que muy bien. La verdad es que es el terror psicológico del que te tiene en tensión con la musiquita, con el entorno, con los sonidos, con los golpes. La verdad es que me ha hecho pasar un buen rato. Un buen rato, pero también un mal rato porque también me ha acojonado bastante. Pero la verdad es que el juego está muy guapo. Pero bueno, las vamos a dejar por aquí. Muchas gracias de verdad por estar ahí. Espero que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.